¿Por qué hacer amor? ¿Por qué no te enseñó? No sé si fuera de la distancia Te aprecio para su ignorancia ¿Por qué no supo amarte y olvidarte? ¿Qué pasará si seguirás fingiendo el daño con tu amor? Dame un motivo, una razón Y rescataré tu corazón Para besarte, yo quiero verte Y cumplecerte bien lentamente Quiero contigo ser un abrigo del corazón Para besarte, yo quiero verte Y cumplecerte bien lentamente Quiero contigo ser un abrigo del corazón ¡Gracias! 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 Yo quiero verte